Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate. Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate. Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate. ¡Sombra aquí! ¡Sombra ya! ¡Sombra aquí! ¡Sombra ya! ¡Sombra aquí! ¡Sombra ya! ¡Sombra aquí! 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 Gracias por ver el video.